Con el cara y su boca, yo cante, tu vacío está aquí en su boca. Tu vacío está en su boca, y una tarde te pido de caja de dinero. Yo vine a la palla de todo un dinero, y se me escapó una torrita de alma. Yo vine a la palla de todo un dinero, y se me escapó una torrita de alma. Yo vine a la palla de todo un dinero, y se me escapó una torrita de alma. Yo vine a la palla de todo un dinero, y se me escapó una torrita de alma. Con el cara y su boca, yo puedo menos en su boca, y una tarde te pido de caja de dinero. Haberé contigo allá, de cadera la roya, pero cantando te volvió, una bachada en un jugo de acción. Haberé contigo allá, de cadera la roya, pero cantando te volvió, una bachada en un jugo de acción. Haberé contigo allá, de cadera la roya, pero cantando te volvió, una bachada en un jugo de acción. Haberé contigo allá, de cadera la roya, pero cantando te volvió, una bachada en un jugo de acción. ¡Gracias!